Amigos de Agustín Fútbol News, que gusto poder saludarlos después de el partido entre Santos y Chivas, donde el Guadalajara se lleva la victoria, dos goles a cero, una importante victoria, un importante triunfo de cara a seguir aspirando a la calificación directa, en el cual prácticamente aseguras el play-in, y que bueno, hay cosas buenas y cosas malas también, porque ya saben que aquí no nos vamos a dejar ir solamente por el resultado, hay muchas cosas que corregir y que apuntar tras este duelo allá en la comarca lagunera. Gracias por estar conmigo nuevamente, gracias por todo su apoyo, se viene la recta final del campeonato, y bueno, aquí vamos a estar para platicar de las Chivas, todavía falta un partido de liga el próximo fin de semana contra el Atlético de San Luis, y posteriormente conocer al rival de Chivas en play-in, o por supuesto también, aunque en menor posibilidad, hay que decirlo, las cosas como son, en la liguilla directa. Guadalajara gana 2 a 0, allá en la comarca lagunera, tres puntos vitales, no levantas a un muerto con todo respeto, como pasó con Puebla, cumples con los pronósticos. Guadalajara gana 2, vámonos con las cosas positivas, siempre hay que arrancar con lo positivo, ¿qué es lo que rescato yo de este duelo? Inevitablemente, creo que los mejores de la cancha esta noche, y que bien los pudiéramos apuntar del torneo, el tema de José Castillo y el tema de Raúl, el tala Rangel. Castillo que bueno, es impresionante lo que te juega, sea como central, como lateral izquierdo, incluso en algunas ocasiones viéndolo como lateral derecho, es decir, jugando a perfil cambiado. Y hoy mete un centro hermoso para que Keith Cowell concrete el primero de la noche, eso en lo más vistoso de Castillo, pero un tipo que no se cansa, que no llegó con tanto renombre, con tanto reflector, que muchos dudaban de él, pero que Castillo ha mantenido una regularidad impresionante. Y el tema del tala Rangel, que también termina sacando dos o tres buenas intervenciones, una jugada ahí con el ecuatoriano, no recuerdo cómo se llama, pase de Fagundes del Santos Laguna. Y eso también termina cambiando el rumbo del partido para bien por parte del club deportivo Guadalajara. Creo que eso es de lo más positivo del encuentro, es cierto, Cowell mete su gol, pero creo que todavía le falta tomar algunas determinaciones. Lo de Teun Bilke me gustó, creo que tiene un físico muy bueno, ves la delantera y ves a Teun y ves a Cowell y es ilusionante con el físico, con la entrega, con los aguerridos que son, particularmente en el caso de Bilke que busca, que no se intimida. Lo único que no me gustó, que bueno, entiendo que es parte de su misma juventud y son cosas que tendrá que ir cambiando con el paso de los minutos que tenga en primera división. No me gustó que se tirara tanto en el área buscando que le marcaran penal. Creo que eso fue lo peorcito de él, lo que tiene que corregir, pelear, si le cometen penal, pues bueno, se le marcará. Y si no, no buscar tanto porque hubo hasta dos o tres jugadas donde se le quedó viendo el árbitro reclamando penal y creo que no debe de caer en ese tipo de circunstancias. Vámonos a lo malo que también hay y que ya lo saben, aquí sí la victoria y demás, pero pues no tenemos con quién quedar bien. En primera instancia en lo malo y que ya es indefendible, ya para sorpresa de nadie, muy a mi pesar, hay que decirlo. El tema de Víctor El Pocho Guzmán. Víctor Guzmán dejó de existir para el Club Deportivo Guadalajara la noche del 28 de mayo del 2023 en esa final contra Tigres. Ahí lo perdimos, no ha regresado, sí volvió con un gol ante Toluca en Liguilla, recientemente con un golazo ante el Necaxa. Bueno, un poco de suerte, pero bueno, golazo al fin y al cabo. Pero hoy que sale como titular no te aporta nada, camina y miren que es un tema polémico que seguramente hay en la caja de comentarios, seguramente muchos me van a analizar. Yo celebré que Fernando Beltrán se fuera al banquillo. Arturo Ortega no es santo de mi devoción para quedarse en Chivas, pero yo le aplaudo que por lo menos tuvo el valor de sentar a Beltrán. Porque a ver, el nene, yo sé que es consentido, yo sé que a muchos les duele, les quema, les lastima que uno critique a Beltrán. Pero ya no estaba siendo ese jugador diferente, ya estaba en una zona de confort muy fuerte, que ya caminaba en la cancha con pases cortos y demás. Creo que ya le hacía falta banca al nene. El problema no es ese, el problema es quien entra, y en este caso Víctor El Pocho Guzmán, que nos hace quedar mal a los que celebramos que el nene se fuera a la banca porque lo de él fue impresentable. Lo de él, pues ya prácticamente es un caso perdido. Y que ya no sabes, ¿no? Porque también es argumento de que no lo colocan en la posición que es. Y es que los entrenadores, ya pasó con Pau, no pasó con el argentino, y ahora con Arturo Ortega tampoco parece que vaya a marcar una diferencia. Entonces es muy mal el tema de Víctor El Pocho Guzmán. Ahora, en segunda instancia, alguien que también dio un mal partido y que termina metiendo un golazo, el segundo, Yael Padilla. Lo corona muy bien, una excelente definición, aprovechando el rebote, la salida de Acevedo. Un golazo muy bonito, muy hermoso, que se celebra. Pero más allá de eso, el partido de Yael Padilla es de mediano a malo, ¿eh? Con decisiones equivocadas, siendo lángaro, como dicen por ahí, hay una jugada en el segundo tiempo que tiene el hormiga González para darle el pase. Y por esa decisión equivocada, por ese querer aferrarse a estar presente en el marcador, no es una jugada que trascienda, que prácticamente termina en el área propia, cuando tenéis una posibilidad de gol, termina en un contragolpe de Santos. Y Yael perdido, muy atrabancado, no sé, no me gustó en lo más mínimo el tema de Yael Padilla, que lo termina coronando, que no le voy a quitar el mérito, que al contrario, estoy diciendo que es un grandísimo gol el que termina siendo Yael Padilla para cerrar el triunfo de Chivas allá en Torreón. Pero muy mal partido de Yael, ¿no? De los cambios, pues poco y nada. Pavel Pérez creo que lo máximo que hizo fue pelearse con un tipo de Santos. Hormiga González, pues no tuvo un balón a modo y va regresando de la lesión. Nene Beltrán también con muy poquitos minutos. Entonces, pues bueno, creo que está ahí la posibilidad. Guadalajara prácticamente amarrando el play-in, esperando y aferrándose a ese milagro de ir por la calificación directa. Y en un tema que, bueno, vamos a analizar en un video después con más calma, Chivas sí le gana a Santos, pero que no dejas de ser un equipo también de la parte baja de la tabla, que ayer lo analizamos ahí en el programa de los Capos Rojiblancos. A los equipos de arriba, Guadalajara no le ha ganado ninguno, pero bueno, por lo menos en esta ocasión cumple ganándole a Santos, porque también decimos, ah, no más a los de abajo. Y hace dos semanas andábamos furiosos, ¿no? Porque Chivas no le gana al pueblo en el Estadio Cuauhtémoc, que bueno, ese resultado prácticamente termina condenando a no estar hoy ya prácticamente calificado de manera directa a la liguilla de la apertura 2024. Así los apuntes, tras el resultado de Chivas, 2 a 0, importante victoria, se tiene que celebrar, pero hay muchas cosas que corregir, no hay nada más allá que festejar. Hoy duerman felices, duerman tranquilos, llegan mañana al trabajo contentos de que ganaron las Chivas, pero hasta ahí porque el sábado se viene el partido contra el Atlético de San Luis, que va a marcar la situación y el rumbo de Chivas en la liguilla. Y ya los dejo para que en los comentarios me hagan saber su opinión, qué les gustó, qué no les gustó, en qué están de acuerdo, en qué no. Su opinión y su participación es lo más importante para mí, como ya lo saben. Amigos de Agustín Fútbol News, los veo en un próximo video.